Por causas que se desconocen, una persona de sexo masculino, originario de la comunidad de Pankish, del municipio de Totonicapán, fue encontrado sin vida en la 12 avenida, quinta calle de la zona 3, según manifiesta el jefe de servicio de bomberos municipales departamentales. El jefe de bomberos municipales, bomberos municipales fuimos alertados por vecinos, el cual acudimos a lo que es la 12 avenida, quinta calle de la zona 3, donde se evalúa a una persona que se localiza sobre una banqueta, el cual lamentablemente no contaba con signos vitales. Se trata de brindarles los primeros auxilios, pero él ya no respondió, por lo que se les da aviso a las autoridades correspondientes, lo que es PNC y Ministerio Público, para que realicen las labores correspondientes. Bueno, lo que podríamos recomendarles es que no permanezcan en la calle, debido a que estar en el intemperie es demasiado fuerte el frío, por el cual el cuerpo entra en hipotermia. Lo más factible es que haya un lugar donde ellos puedan pasar la noche, para que no les afecte este clima. Se personaron familiares quienes lo identificaron, el cual corresponde al nombre de José García, de la comunidad de Pankich, de aproximadamente 55 años. Hasta el momento, por la temporada en la que estamos, no se nos ha notificado de una. Posiblemente puede ser por hipotermia, pero esto está en determinar por parte del Ministerio Público. ¡Gracias!